Manuel Martínez Gracida Originario de Ejutla, Estado de Oaxaca. Nació un 24 de abril de 1847. Manuel Martínez Gracida, conocido historiador, polígrafo de excepción, que cultivó en lo referente a géneros literarios el ensayo, la novela histórica y la biografía. Recopilador incansable, escucha de la tradición oral de nuestros pueblos. Plasmó en sus libros la historia comunitaria de Oaxaca. Diputado, jefe político, consagró su vida al estudio con novelas históricas como El rey Cocijoesa y su familia. Ensayos publicados e inéditos sobre su amor por Oaxaca. Realizó múltiples estudios estadísticos, así como biografía. Su obra titulada Los indios oaxaqueños y sus monumentos arqueológicos es considerada la máxima creación sobre asuntos oaxaqueños, tanto en lo antropológico como en lo relativo a la arqueología. Falleció en la Ciudad de México el 5 de febrero de 1924 a los 77 años. Manuel Martínez Gracida, 1847-1924 Top Oaxaca.